Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. Vamos con un tema muy interesante. La historia geológica de la Comunidad de Madrid nos permite descubrir cuestiones tan interesantes como que nuestra región estuvo sumergida bajo el agua, eso sí, hace millones de años. Este es un tema que va a protagonizar una conferencia que tiene lugar mañana a cargo del doctor en geología y biólogo Agustín Sendero, que impartirá en Tres Cantos en Factoría Cultural. Es una conferencia dentro del programa de la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos. Vamos a compartir unos minutos con Agustín Sendero, al que ya saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, la conferencia de mañana tiene un curioso título que yo creo que atraerá a mucha gente. El título es ¿Cuándo Madrid tenía playa? Esto tuvo que suceder hace ya mucho tiempo, entiendo. Bueno, hace mucho tiempo relativamente. Si hablamos en términos humanos, por supuesto, muchísimo tiempo. Si hablamos en términos geológicos, pues a lo mejor tampoco hace tanto. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, pues hemos estado sumergidos prácticamente hasta hace 100 millones de años, una cosa así, 90 y tantos millones de años. Hasta hace 100 millones de años. Si tenemos en cuenta que la edad de la Tierra son 4.600 millones, pues 100 millones es casi casi estamos ya antes de ayer, en términos geológicos. Claro, es que estamos hablando de que la escala, como decía antes, la escala de tiempo geológica es muy diferente a la humana. Hasta hace 100 millones de años, la comunidad de Madrid sumergida bajo las aguas, eso sucedió, pues cuando, intentando recordar las nociones de geología que aprendimos en el colegio y en el instituto, cuando lo que se denominó Pangea, ¿no? Que era ese macrocontinente gigante del que surgieron los actuales continentes actuales. Efectivamente, cuando Pangea empieza a adelgajarse, bueno, Pangea, estamos en el último ciclo de Pangea, pudo haber varios antes, cuando empieza a adelgajarse hay una separación entre el norte y el sur, nosotros seguimos debajo del agua, y cuando hay un momento de choque de placas, entonces es cuando empezamos a emerger. Muy a grandes rasgos. Esos choques de placas, imagino, que darían lugar al sistema central en el que está incluida dentro de la Comunidad de Madrid, la Sierra de Guadarrama, la Sierra Norte. Bueno, una aclaración, hablamos de choques de placas, en realidad no es que choquen, las placas son como, imagínate, como las cadenas de un tanque, que van moviéndose y entonces lo que llevan encima lo van desplazando. Cuando hay una masa de continente, chocan y cuando, en el lado contrario, cuando esas cadenas de tanques son divergentes, pues se separan. Es lo que se llama una convección, una corriente convectivas. Entonces, perdona, me habías dicho. Sí, hablábamos de esa elevación de terreno que es la Sierra de Guadarrama debido a esa convección de las placas. El sistema central pertenece a la parte más antigua de la Península Ibérica y es, digamos, anterior a este último ciclo de Pangea. Es decir, está en los terrenos que había previamente a la formación de la última Pangea. Toda esa parte occidental de la Península Ibérica es la parte más antigua y es previo a este último ciclo de Pangea. Es decir, cuando se forma la Pangea, aquello ya estaba. Eso sí, formando parte, pues junto con, por ejemplo, formaba una unidad con el macizo armónicano francés, es decir, Bretaña-Normandía, con el sur de las Islas Británicas e incluso, en parte, con los apalachos norteamericanos. Y eso es anterior, digamos que ese trocito al que pertenece el sistema central es la parte más antigua de la Península. Como decimos, con este nombre tan curioso, este título tan curioso de cuando Madrid tenía playa, lo que vamos a descubrir es cuestiones relacionadas con la historia geológica de la Comunidad de Madrid. Por cierto, ¿cómo ha sido esa evolución a lo largo de toda la vida de la Tierra? Lo que hoy en día es la Comunidad de Madrid. Esto emerge a predominar, digamos, los procesos externos, es decir, los procesos fluviales, los procesos meteorológicos, porque ya estamos, digamos, en periodos de tiempo geológico cortitos. Eso es lo que conforma el paisaje actual de la Comunidad de Madrid. Entonces, en ese paisaje lo que tenemos es toda una serie de estructuras que, ya emergidas, por supuesto, que tienen influencia directa, pues, por ejemplo, sobre la población de Madrid, sobre los asentamientos humanos ya en los últimos momentos, sobre el aprovechamiento de recursos y demás. Entonces, bueno, pues, una de las consecuencias que tiene la conformación ya última del paisaje de la Comunidad de Madrid, pues, es, por ejemplo, la distribución poblacional. ¿Y cómo ha afectado? Sí. Comentábamos antes el sistema central, que era muy antiguo, ¿no? Con los últimos movimientos de las placas, este sistema central se reactiva y vuelve, digamos, a elevarse. Es cuando se empiezan a rellenar, por un lado, se forman los sistemas modernos, que son Pirineos, el sistema ibérico y las Béticas, y lo que queda entre medias se empieza a rellenar con la erosión de estos sistemas nuevos, ¿vale? Incluido la reactivación del sistema central. Ese relleno nos da lugar a la Cuenca del Tajo. Pero, ¿cómo se rellena? Pues, se rellena con materiales que proceden del sistema central. En su caída de materiales de zonas más altas a zonas más bajas, que sería el Valle del Tajo, los materiales más gruesos, por su propia masa, se depositan antes, mientras que los materiales más finos, de menos peso, viajan más lejos hacia lo que sería el centro de la cuenca, que sería el Tajo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que los materiales gruesos son muy porosos, muy permeables. Cuando hay agua, cuando llueve, esa lluvia permanece muy poco en superficie y se filtra hacia el interior. Los materiales finos que quedan en la zona sur, procedentes de esa erosión del sistema central que decíamos antes, esos son materiales muy poco porosos, porque al ser materiales muy finos, se pegan entre sí. De modo que cuando hay lluvias, cuando hay agua, se encharcan. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que cuando se conforman el poblamiento, sobre todo ya a nivel urbanístico de la ciudad de Madrid, las zonas del norte son zonas limpias, mientras que las zonas del sur son zonas sucias. Esto da lugar a que en vez de formarse una ciudad con un centro, digamos, histórico y de arrabales alrededor, lo que se forma es un norte de barrios, digamos, de mayor poder adquisitivo y un sur de barrios más de tipo arrabal. La diferencia, ¿cuál es? La diferencia es esa, que en el norte el terreno es limpio, en el sur el terreno es sucio. Entonces esto da lugar a una diferencia de precios del suelo, una diferencia y una estructura de la ciudad con un gradiente de norte a sur. Claro, también, obviamente... De noroeste a sureste. Sí, también, obviamente, tiene que ver esto en la calidad de vida, ¿no?, de los diferentes barrios. Claro, ahí está, efectivamente. Entonces se identifica a la gente del sur, bueno, pues antes de los asfaltados, antes de... Se identifica a la gente del sur porque, bueno, pero de alguna manera van, digamos, más sucios, más llenos de barro, más debido al terreno que están pisando, ¿no? Es una de las muchas curiosidades de la geología que a veces pasan desapercibidas. Creo que también hay otra curiosidad interesante sobre este tema en relación a la zona Puerta del Sol, ese eje que tiene relación con la Sierra de Guadarrama, una distribución de calles, del eje de calles en esa zona de Madrid que está relacionada con la Sierra de Guadarrama, ¿no?, con las montañas. Sí, la Puerta del Sol, kilómetro cero, es, digamos, el centro de la capital, ¿no? Bueno, pues Madrid siempre ha tenido un aire relativamente limpio, a pesar de que nos quejamos de él, pero bueno, relativamente limpio, precisamente por la estructura esta que decíamos antes. De modo que si nosotros cogemos la Puerta del Sol, calle Mayor y calle Arenal, lo que tenemos hacia el norte es la Plaza Oriente, Palacio Real, y ya rápidamente tenemos jardines de Sabatín y Montes del Pardo. Es decir, de la sierra hay un flujo directo de aire justo a la Puerta del Sol, de modo que eso genera una renovación del aire, una renovación procedente de la sierra, que es, digamos, que es como un canal de entrada de aire, que ha mantenido una limpieza de aire, bueno, pues, en principio superior a lo que podría parecer. Entonces, siempre, bueno, pues, ese flujo procedente de la sierra es directo a la Puerta del Sol, en origen. Ahora vemos, estamos poniendo esas barreras de M30, M40, urbanizaciones y demás, y entonces ya aquello ya no tiene el sentido aquel que tenía en origen. Claro. Una cuestión por la que le quería preguntar también, y que imagino que se comentará en la conferencia de mañana jueves, en la Universidad Popular Carme de Michelena de Tres Cantos, es el tema también de que, bueno, todos esos aspectos geológicos también tienen que ver con otros asuntos, como, por ejemplo, el nombre de Madrid, o también incluso en otros símbolos, como escudos. El nombre de Madrid hace alusión a un acuífero que había en esa zona. No, que había, que hay. Sí, todos estos terrenos, decíamos antes, que son terrenos, sobre todo en la zona norte, terrenos permeables. Este relleno de materiales, de lo que era el mar, hasta que ese mar se colmata con los materiales procedentes del sistema central, da un material capaz de retener muchísima agua, que es el acuífero de Madrid. Este acuífero, bueno, tiene, en algunos puntos tiene una espesor hasta de 3.500 metros. Ojo, un tema que me estaba recordando ahora, el acuífero no es el agua que hay en el subsuelo. El acuífero es el terreno que es capaz de retener agua. Pues muchas veces se dice, aquí hubo un acuífero. No, el acuífero está. Es decir, un vaso puede estar lleno, un vaso puede estar vacío. Entonces, el acuífero puede tener agua o puede no tener agua, lo normal es que la contenga. Bueno, pues ese acuífero se empezó a explotar, precisamente, las primeras explotaciones vienen de un sistema que procede de Persia, que vino con el dominio musulmán, que eran los viajes de agua o mairats, se llamaban. Entonces, estos mairats son unas galerías de agua que captan, galerías más o menos horizontales, que captan el agua del acuífero y lo vierten a una salida. Estos mairats, procedentes de, ya digo, de Persia, son el origen del nombre de Madrid, parece ser. De mairats deriva en Majerit o Majerit y de Majerit a Madrid. Comentabas lo del escudo. El primer escudo de Madrid es un escudo que tiene una frase que dice Sobre aguas fui construida, mis muros de fuego son, esta es mi enseña y blasón. Entonces, ese sobre aguas fui construida denota la cantidad de agua que hay en el subsuelo de Madrid. Para que te hagas una idea, en los primeros 50 metros de acuífero de Madrid hay tanta agua como en la totalidad de los embalses de la Península Ibérica. El problema es que, bueno, pues cuesta sacarlo porque el agua está retenida por capilaridad y sacarla, pues requiere un gasto energético. Pero bueno, ahí está. No, y además entiendo que los acuíferos también tienen una especial importancia en los cauces de ríos, ¿no? Porque es ese agua que luego se trasladará a esos ríos, ¿no? Efectivamente. Es el abastecimiento que poco a poco va abasteciendo los ríos de manera, es abasteciendo el lecho del río. Eso que decimos hoy, si hace que no llove, ¿cómo puede seguir teniendo agua el río, no? No, de hecho, incluso también nos, por ejemplo, nos damos cuenta que en zonas donde hay acuíferos también hay en superficie, superficies boscosas, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no hay río, pero uno se piensa, bueno, ¿y de dónde vienen estas plantas? ¿Necesitarán agua de alguna manera? ¿Por qué? Porque el agua está en el subsuelo. Efectivamente, sí. Sobre todo si son plantas que se abastecen de lo que llamamos plantas freatofitas, que echan las raíces en el suelo, en el acuífero, sí, efectivamente. Bueno, pues de cualquier manera, cuestiones muy interesantes que podemos descubrir en esta conferencia que ofrece Agustín Sendero. Recordamos que es doctor en geología y biólogo. Está invitado por la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos. Y mañana, en una conferencia presencial, que la Universidad Popular ya ha recuperado, esas conferencias presenciales después del tiempo de la pandemia, bueno, pues podremos descubrir cuestiones tan interesantes como estas o como las que iniciaba esta conversación, que es eso de que Madrid, en algún momento dado de su pasado muy lejano, tuvo playa, incluso estuvo sumergida totalmente. Agustín Sendero, muchas gracias por acompañarnos. Suerte mañana con la conferencia. Muchas gracias a vosotros y esperemos que el cambio climático que estamos provocando no haga que ese aumento del nivel del mar llegue otra vez a Madrid y no se inunda. Esperemos, esperemos. Gracias. Muchas gracias a vosotros.